hola review players que tal estan bien nuestro video por aqui mi nombre es review players y aqui estamos en un video de LOL de League of Legends y si es la primera vez que lo voy a grabar, no se fijan mucho en mi forma de de jugar porque soy amateur vale asi que vale esta aqui esta monkey que esta por aqui que esta jugando al Genshin Impact hola monkey no te hagas por atras por favor que se estan viendo aqui todos por favor por favor anillo de dora mire no se lo queda pero da igual hay poquito vale venga vamos a quitarle esto que no me gusta y vamos a irnos por aca pues es que a ver Ani yes you are smurfing yes no no sabes donde quiero me encanta bueno lo dicho vale esto es como la primera partida que ustedes me vieron en bueno el primer video de TFT pues ademas ay que susto me ha dado se ha parado ay putis que me has asustado ya vi a alguien alli si por favor que vengan sabes porque yo como que sin súbditos no bueno tal como la primera partida de TFT pero peor vale porque creo que este juego es mucho mas dificil que el TFT que que ups que hablas que dices no ha empezado nadie a jugar o que donde estan los súbditos ah estan aqui venid venid por favor gracias 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 uy 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 vale de aqui estoy bien pasa que es que creo aaa 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 ya empieza en serio en serio hola es que no llego mierda encima le he lanzado a donde no era ves es que yo si yo muy muy normal no soy sinceramente bueno ya se ha ido para atras porque sabe que corre peligro ya nos ha visto y ha dicho buuuuuh corre peligro yo aqui eh uuuuh 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 ta quitado ta quitado ha sufrido dime la verdad ha sufrido lo has notado venga hemos subido la bueno hemos subido no hemos activado tambien la W que no se lo que es a ver que dice es ari libera tres fuegos zorrunos que buscan a los enemigos cercanos e infligan 40 mas 10 de daño mágico vale tu curas no pero no vayas para alla tonta vale si si no luchas pues va a ser dificil oye no imposible a ver si es difícil vale es que se supone que tiene que ser que ataque de lejos vale pero es que si no se acerca como que no ataca no detecta vale bueno esa es mi impresion ves si es que ya ves que esta allí esta tia oh 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 ooo morimos 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 no 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 gracias pero no No Debería curarme Porque no voy a abandonar todavía Ay, mira, vamos a subir a esta Oh, mierda Ahí viene la pesadilla esta Pero por qué te escondes Wow, se ha curado del todo ¿Qué va? Me mataron, tío Pero qué gilipollas ¿Por qué coño me he quedado? Soy retrasada, tío Bienvenidos al vídeo en el que solo moriré Es que va a ser así Vale, nada Seguimos Vámonos, anda No sé por qué siempre Cojo esa línea, vale, siempre A lo mejor está mal Lo dicho, no tengo ni idea De jugar este juego O sea El tutorial Y par de partidos Punto, ya está No tengo ni idea Esperamos Que si me está costando esto No quiero imaginarme yo En estas que son De pros Porque ahí ya Buah Encima viene Los pesados estos Que son los pesados Vale Amigo Guau Chaval O sea, mi ataque es Dios Vale Vale Huyen Como vamos Como huyen De una cosa Estoy en la mierda Absoluta Guau, 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 guau ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Huimos, huimos, huimos Vamos, vamos A lo mejor me he ido Demasiado cerca de los enemigos Puede Puede, tal vez Preciso recuperar Maje, todavía no tengo Todavía no tengo Para comprarme una No pasa nada No pasa nada Sí pasa En realidad sí pasa En serio He muerto una vez Y no he matado a nadie Pero es que Dios En serio Ahí está Luego lo miro Luego lo miro Porque tengo que Comprarme alguna Que me dé más poder Y ¡Hala! ¡Gracias! La has matado Muévete Muévete Si supiera Cómo se escribió En el chat Es escribir Pero bueno Tengo ni idea A ver sí Qué triste Vale A ver sí También Hace una señal De que los enemigos Han desaparecido Y yo Es que el chat No lo controlo Vale Es como que Está indicando Que no hay nadie Bueno Vamos a aprovechar Entonces ¡Guau! ¿Qué dices tío? No habían desaparecido Ahí está Toma Ya Vamos a seguir Subiendo a esta Vale Se fue muy pronto Vamos a seguir Dándole ¡Guau! 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 ¡Huye! 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 Pero no te quedes Ahí ¡No! 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 Perro 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 Déjame huir ¿Qué dices? Es que de hecho Quiero que vengas aquí Hijo de puta ¿Eh? ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Me ha matado! ¡Tío! Gracias compi ¿Qué estás hablando? O sea ¿Tú te piensas Que yo con una puta mierda De vida Me iba a quedar ahí O sea ¿Me he quedado encima Para ayudarte? ¡Me te tomo por culo! ¡En serio! De verdad A ver Flipo Eh Vara explosiva Más de O sea Más de 40 de poder De habilidad Esto De movimiento mejorado Y esta No sé Es que no sé Es que no sé Es que no sé 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 A ver Ahí está Ay En serio O sea La gente que juega aquí Se piensan que son Todos unos putos Pro ¿O qué? ¿Por qué no? Porque Es así No es simple En fin ¿Qué se va a hacer? Esta gente se piensa Que a mí me encanta Que me maten Vamos Es que yo disfruto Disfruto Muchísimo Ala Ahora vienes a decirme Otra vez What the fuck Anormal Casi mueres De nada En fin La hipocresía Bueno Ala Mira Toma ya Vamos a bloquear esta También Para tenerla Porque vamos Estaba un poquito limitada Solamente con la Q Y con la W Tener cuidado Claro Porque me supongo Que vendrán más Y porque tengo Pocos súbditos En verdad Eso y porque Vienen aquí Mis dos amigas Que me tienen Hasta las narices Ya Pesadas La E No me convence La verdad que no Hola No me hace la verdad Es que no me hace nada Oye Compi Yo no te puedo salvar Tengo una mierda de poder En serio Huye 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 Gracias Vamos a bloquearlas todas A ver que coño es la R Tío Guau Chaval Guau Déjame huir Hija de puta Gracias Mata al otro Mata al otro Mata al otro Mata al otro Tío Ay este hombre es tonto No 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 Lo siento No te puedo ayudar Porque si no me revienta Ese tío Porque encima es eso Encima Somos dos O sea Tres contra dos Increíble Así que no te puedo ayudar Compi Te la Te la buscas tú solito Vale Vale No tengo suficiente dinero Para comprarme ninguna más Así que vamos con lo puesto Y a ver que es la R La R dice que es un impulso espiritual Se desliza ágilmente Hacia adelante Y le das a tres rayos Uy Habrá que probar esa Tiene que estar Un ratísimo Ya de por sí La Q Que es así como más simple Y está muy buena Es que este hombre se va Me deja aquí sola Bueno Bueno vamos a seguir subiendo Un poquito de oro Para ir comprandole cositas A esta mujer Que si no Vale Qué susto Pensé que nos estaba grabando Y bala Tampoco es que Estoy haciendo una partida Vale Si nos matan a todos Uy 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 No sé Qué ha sido eso Prefiero una pregunta Ah vale Viene un compi Viene un compi Que pasa de todo Qué mierda Sí pues mi parte no será Guau Corre Huye Que vienen aquí Esta gente Vale Madre mía Toma ya Ala Vete a la mierda Tía De nada Uh No 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 Que viene esta pesada Desde que tenga Un poquito de menos vida Me largo Sí Total Me largo Totalmente Yo no tengo más súbditos O sea ¿Qué hago? Oh 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 Vale No tengo más súbditos Es que no vamos a llegar nunca A romper esa torreta Tío Se me la pesadilla esta Vale Necesito irme Vale Qué bien ¿Te crees que no te veo tía? O sea Sé que estás ahí escondida Uh oh oh Uh oh Mierda No sé cómo he llegado a eso Sinceramente No tengo ni idea No tengo ni idea Cómo he llegado a eso Increíble Pero es cierto Increíble pero es cierto Vale 1900 vale Echo delude Ah es que no sé Porque este Por ejemplo Me da más vida Bueno Vámonos Porque es que si no Que es que Te digo Si ganamos Por mí no ha sido Porque ni siquiera He llegado a destrozar Una torreta O sea Es que no 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 Aunque esto mola Creo que es por algo de esto ¿No? Ay Me he quedado atrás Hombre Gracias Voy a seguir subiendo El orbe este Menos mal Quieren esta gente aquí Porque si no Vamos a seguir atacando A ver Hasta que No quede nadie Ningún minion De esto Ala Toma ya Vale Ya hemos hecho Ya hemos hecho algo Hemos derrotado La torreta Qué contenta Estoy Qué contenta Que podemos caminar Por aquí Libremente Menos mal Oh 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 Ahí vienen Hostia Vaya hostia Me ha dado Me ha dado el tío No Déjame en paz Vale Algo de vida Te he quitado Algo de vida Te he quitado Oh no no Que me mata Me mata Ni hablar Gracias Tío Muchas gracias No Mierda No te había visto Cabrón Déjame Déjame Joder Joder El hijo De su abuela Joder Tío 60 de poder De habilidad Y esto que me daba Esto me daba Pero esto me daba Un 10% De reducción De enfriamiento Es que no sé Porque esto vale 3000 Al fin y al cabo Vale Nada Seguimos 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 Por aquí Wow Es que Cuando parece que lo tienes Te vienes Un tío de estos Y te quedas Me cago En serio En serio Menos mal que tenemos A Maestro Jim Que me estoy dando cuenta Es el que lo está haciendo todo Que si no Gracias equipo Porque al paso que vamos No sé qué decirte Vamos fatal 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 Uy Uy se me ha parado Vale Con esta ya acabamos nosotros Y se supone que está la otra Que creo que estoy sola Creo que sí Que estoy sola Estoy sola No tengo a nadie Sí 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 porque los Minions Los Minions vienen abajo Dios Vamos a dejar que venga Vale Vamos a dejar que pasen ellos Primero Vale Gracias No sé dónde estás No sé dónde estás En realidad Ah vale Estás ahí Ya empezamos Tío Que acabo de llegar Tío Que acabo de llegar De verdad Vale Ya tenemos por menos la cul La tenemos al máximo Es que he matado ya Demasiada He matado He matado uno Yo no sé ni lo que estaba deseando La verdad Hostia Ya me coge este tío Que no quiero que me mates Déjame en paz Qué hijo de puta es Lo odio Odio al Albert este Del coño De verdad Muérete Me cago A ver Ya pero esto me da más vida Y necesito vida Urgentemente Aunque No sé No sé No sé Bueno miramos a comprar esto Vale Y a lo mejor y todo Uy no Vamos por aquí Que a lo mejor y todo Pues Conseguimos Dinero Para comprar la otra A mí me gustaba Bueno Bueno He muerto cinco veces He matado a una persona A un jugador Y He hecho una asistencia Bien Partidazo En fin Qué será Hacer Vale Hay súbditos Pero se ve que hay Más malos Que buenos Así que yo creo Que voy a hacer Como tiempo Por aquí Bajan 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 Así que Bueno Suben Vamos a dejar Que pasen esta gente Porque si no Ves Me vienen a reventar Joder tío Es que vamos Pero vamos a ver Y esta Ha sido un buka Que Que yo me he quedado Qué Qué coño Ha pasado O sea Es que no me han dejado Ni llegar Tío No me han dejado Ni llegar Increíble Y todavía me dirán What the fuck Vamos Se lo meto Por No sé por qué No 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 Yo sola Como que no Así que voy a ir A lo mío Porque al final Yo no sé Cómo lo hago Acá O sea Empiezo con alguien En esta línea Vale Pues Después de romper Una torreta Siempre acabo sola Y todo el mundo se va Y a lo mejor A veces viene alguien Te ayuda Y yo me quedo Pues qué bien Pues qué bien Bravo por él Con mi equipo Es que la pobre Más lenta No puede ser Venga Vale Ya han roto Un inhibidor Maestro ya está en camino Ay qué susto Me ha dado Vale Si se quedan atrás ellos Que parece que son más que yo Pues Yo ni te cuento Lo atrás que me quedo Vale Porque Se supone Que yo tendría que estar Luchando de lejos Se supone Y digo se supone Porque ahora Qué coño pinto Hasta aquí No, no, no No, no, no Gracias Es que no puedo Jugármela tampoco Asistencia Toda la que quiera Toma ya Hombre Uff Menos mal Menos mal De todas formas Estaba ganada Porque la gente Se lo estaba Currando muchísimo Muchísimo Yo Yo sabía A dar a Sergi Colazo Aunque fue El que dijo What the fuck Pero Me ha curado Un par de veces Así que yo se lo voy a dar A él Vale Gracias Y Solo maté a uno Y fui la que más murió Pero jolines Es que el otro equipo Pues madre mía Mira A ver A ver Quién era Quién era Yo creo que Omar Ate Era el que Las 17 veces Por lo menos 6 Me mataron a mí Por lo menos Pero bueno Ya soy nivel 8 Madre mía Pensé que era nivel 7 Vale Pues está bien No me acordaba Pues me queda poco Para subir al 9 Así que No sé No Solo voy a dejar por aquí Como primera partida Ha estado bien Digamos que sí Que ha estado bien Porque aparte Vale Si Solo maté a uno Pero he tenido 3 asistencias O sea que Ni tan mal Y Y nada Que a lo mejor la próxima vez Lo haré en directo Vale Para hacer más partidas Porque una me besaba poco Pero bueno Lo he dicho Que Gracias por pasarse Gracias por el apoyo Que le están dando Al canal Que ya somos 900 y pico Así que Muchísimas gracias Y un besazo Para todos Chao Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete